y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a bulon un juego bastante largo como veis estamos haciendo nada más estoy subiendo al canal las misiones principales que hay secundarias también bastantes algunas muy cortas otros más larguitas y bueno seguimos en se nos había congelado en la cinemática en el vídeo anterior después de cargarnos al jefe por suerte nos contó el logro igual pero la que tiene narices el asunto que tenemos para subir nubeas en uno más daño lo de los hechizos ya hemos aprendido los los ochos o como como a estos y uno se no hay que hacer las segundarias para aprender estas cosas bueno yo los voy comprando a los que tengamos hay que comprarlos todos para otro de los logros con lo cual vamos dándole esto durante un periodo determinado genera un escudo invencible a tu alrededor que absorbe cierta cantidad de daño vamos a estar está bien te creo que me lo que para te permite transportarte en un instante pequeños con los modos bueno ya cada vez quedan menos 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 hechizos a un momento con figuras este no esto no me acaba gustando al final esto que hace no 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 parpadeo cuántico golpe de fuerza que haces tú vamos al lío parece grande la pantalla seis banderas grandes siete pequeñas son duros tenemos que ir a la vida base a subir nuestros estadísticas de hecho uno estoy a tiempo vamos a empezar nuevos campos de batalla que sí que lo sabemos aquí también y 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 adamantio en su capacidad por completo Ay, no. Aquí me tengo esta. No, 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 no. bueno vamos a las armas está mi fiel amiga la maza de colmillo del lobo que me ha ido de puta madre donde todo el juego volveremos volveremos no os preocupéis que hay de hecho quiero volver cuando repase las secundarias un viaje vamos a hacer esta pantalla batalla excesiva andando excesiva secundario 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 hemos pillado todos los iconos lo pone debajo aquí bueno vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo ahora yo creo que queda una más aparte de esta que ponga la batalla excesiva no significa que sea la última creo yo pero bueno que me quedo un montón de secundarias y tal vamos a ver vamos a ver venta creo que no puedo coger cosas completo hay que empezar a vender me vais a disculpar y que tenemos en pantalla aquí de bestia divina nueva me voy a dejar la no Vamos a probar esto. Hechizos, no, suministros, suministros, venden, bueno, armas todas las que no sean de, va por la naturaleza, ¿lo ves? Estoy a tope, tengo 500 de 500, por la naturaleza. De hecho, de nivel 3 aún hay alguna buena, por lo menos de aquí. De hecho, de nivel 3 aún hay una buena, por lo menos de aquí, va por lo menos de aquí. Las de 3 no es que sean malas, son buenas las de 3. Las de 2 y las de 1, me las quito todas en medio. Y mira que hay algunas que tienen buena pinta, mira, a lavar las dobles, cosechadora, tiene una pinta que te cagas. Estas, pero menos, con dos habilidades, tiene que ser legendaria lo que no es algo. Espegamos. Las de 1 ya, con una habilidad. Ya se pueden ir a tomar el viento directamente. No sepa mal, aunque sea guapísima. Guapísima. Vale, armadura es lo mismo, por rareza. Por aquí mismo, ya podemos. De hecho, voy a hacer... No se puede vender, no se puede vender, quería reciclar, pero hasta que no vayamos un herrero no se puede reciclar. Pues mira, voy a hacerlo a partir del 2. No se puede vender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conseguir objetos o habilidades que tengan las piezas, porque aquí tenemos un montón de basura, pero vamos, brutal, toda la basura que teníamos. Gracias. Así mismo. Gracias. 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 Y para no tener que dar la vuelta. Gracias. 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 A veremos. Gracias. 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 A trustees. Venga. Otra pequeñita. Bueno. pues, se va a costar lo que vale, lo que cuesta coger una pequeña. mates , por nosotros por dos, cuero por dos. ¡Gracias! 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 Una pantalla claramente ha sido por aquí ¡Gracias! ¡Vamos a ver qué es por allí! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cacada! ¡Aquí, muquí, yo! ¡No! Otro rayo Hostia que no muere tío Quién va a parar el rayo Están muy chetos Los enemigos están muy chetos ¡Vamos! 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 Están vigiladas todas las banderas, tío. Vamos a avanzar. No, le doy bien a la cabeza. Vamos, que no es crítico el golpe, pero podemos pillarlo, ¿no? No sé, mira. 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 Todo el mapa ha hecho una mierda. No sé, mira. No sé, mira. Ahí hay una banderita pequeña. No sé, mira. Se ve ya, se ve ya. Qué broma es esta? No sé, mira. Vaya de leída me gusta esto. Vaya de leída me pica la nariz, de verdad, me pica la nariz, de verdad. Vaya de leída me pica la nariz, de verdad, me pica la nariz, me pica la nariz, de verdad, me pica la nariz. Me pica la nariz, de verdad, me pica la nariz, de verdad, me pica la nariz. Aquí la batalla decisiva podría ser la última fase porque aquí los tíos están tochos, 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 o si no lo he dicho. ¿Qué demonios? Encima. Vaya cagada. Me tiraron ahí todo abajo. ¿Qué demonios? Estaba allá arriba esperando el tío. No me lo puedo creer. 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 Es una estrella temible. A ver, tengo uno por aquí. Aquí hay una maldita pelea. Encima hay un jefe. Vamos a ver si hay un punto de control de guardar por aquí cerca. Esto no lo visto, tío. No, 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 no. No, no, no. De martillo. No suelen ser muy rápidos. 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 Bueno, uno grande. Esto es una grabación grande. Ahora sí que no me voy a enfrentar a ella que tengamos salvo. Vamos a la plaza. Más chavales. Ahora las plaza. No suelen ser muy rápidos. ¿Qué dices el asunto, tío? No suelen ser muy rápidos. No suelen ser muy rápidos. No suelen ser muy rápidos. No suelen ser más fácil. No suelen ser muy rápidos. Ah que me ha dado. Vale, vale. Por si me ha dado molado. Se va a escapar el otro. No volvió volando. Perdió vida para nada. Otra vez. 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 no lo entiendo tío no me bloqueo no lo he conseguido bloquear no me he podido curar pues que tiene narices el asunto me lo cargo pero vamos espera no faltan los tíos no sube el nivel este aunque creo que ya bueno quiero subir el nivel 10 creo que se puede llevar no 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 Es que no le quito vida, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, tío! Podría revivir los tíos macho ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sick! pero una barbaridad y y y y necesitamos subir los estados si ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Los bachetos! Estan muy chetos los enemigos aquí Le hemos hecho bullying, es que están muy chetos tío Estan muy chetos los enemigos 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 Una gruilla mística. ¿Cómo se llegaba ahí? Ahora te lo son de la plaza. Está cheto porque tienen un mago por algún lado, rezando. ¿Qué lo estoy buscando? Bueno, esto estará bien porque... Te he visto, te he visto... Le he quedado. Te he visto, te he visto, te he visto. No tengo flechas. No sé si viene. Que parece que sí. Que miedo ha pasado. Y no es el monje, el monje está por ahí rezando. Por algún lado está. Pero no es por aquí. Ahí se va la última zona. Vamos a ver si no hace falta pelear para llegar a... Sí, tenemos que pelear con ese. Bueno, pero podemos guardar aquí. No está mal. No queda aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!